la información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo por supuesto el béisbol de las grandes el Napoli ayer un esfuerzo defensivo corrió Fórmula 1 serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego Ultra 93.7 adelante muchachos ustedes saben a quien nos abucharon ayer a Corbyn Carroll porque él es de Seattle tú que sacas a todo el mundo en una cuando estaban cantando el icono se vio en la transmisión lo enfocaron a él y el estadio se fue en elogios si no y quedó muy bonito todo el tema de homenaje que hicieron ahí estuvo Carl Vick 22 años después nosotros lo recordamos el pasado lunes o el martes pero verás que otra vez en este estadio que fue donde lo vimos por por última vez en un partido de estrellas ayer estaba ahí yo yo decía ahorita antes de dar el paso a Ricardo lamentablemente lamentablemente nosotros no podemos medirlo ni contarlo ¿verdad? pero miren este año se hizo Seattle el partido de estrellas el año que viene el encuentro será en Texas y caramba en ninguno de los dos estadios con todo y que pasó una buena parte de su carrera siete sus primeros siete años estuvo en estas dos ciudades Alex Rodriguez no va a ser llamado por ninguna de las franquicias para ser homenajeado medio chocante ¿no? porque Harold Reynolds por ejemplo no fue tan bueno aunque duró más tiempo en Seattle pero no fue tan bueno como lo fue Alex en menos tiempo pero Harold Reynolds ahí lo sacaron y lo pusieron a brillar Joel Piñeiro por ejemplo en algún momento relevista de la franquicia lo sacaron Freddy García también homenajeado Feliz Hernández Jamie Moyer Kazuhiro Sasaki Kazuhiro tuvo una carrera de apenas cuatro años con Seattle yo no sé qué fue lo que pasó con Alex y los marineros yo no sé si todavía el fan base de aquí la fanaticada de la ciudad quedó dolida porque Alex se fue buscando su dinero para Texas en el año 2000 porque es que Alex tiene 96 95 94 debuta 95 juega unos partidos pero 96 es champion base segundo el más valioso 97 98 40 40 99 2000 temporadas muy buenas estamos hablando de cinco años entonces tú dices que fue lo que pasó con Alex y la realidad es que aquí señores ni lo presentaron en pantalla gigante ni nada similar o sea absolutamente nada y con otros peloteros como yo lo estoy diciendo el fanático se iba abajo yo no sé qué desconexión fue que hubo entre parte y parte insisto se pudo haber ido oye Griffith un momento pidió cambio pidió cambio de Seattle y lo cambiaron a Cincinnati porque él quería jugar y el Cincinnati magnífico Alex no Alex fue a una agencia libre yo quiero pensar que quizás como los fanáticos son tan crudos allá quizás en parte tuvo que ver o entendían que iba a recibir rechazo porque acá no tiene sentido realmente tiene que ver algo con su tema en general de Grandes Ligas porque hay que ver si el año que viene en Texas a él le hacen algo pero yo creo que tiene que ver con un tema de Alex Rodríguez de Grandes Ligas y su situación y en algún momento admitir que consumió sustancia y él se vio en el terreno que la primera bola la tiraron Griffith y Edgar Martín entonces le recibió por un lado el receptor Wilson que fue del receptor de la época de Jay Buhner y por otro lado entonces estaba Jay Buhner cuando enfocaron a Félix Hernández en las gradas porque él estaba en las gradas el play se fue abajo y mira que Félix Hernández tuvo su problemita aquí en Seattle por el tema de comportamiento pero en algún momento fue el pelotero más popular de la franquicia mucho tiempo y en el caso de Alex Rodríguez ¿sabes quién estuvo ausente en el fin de semana de las estrellas? Ichiro Suzuki Ichiro no estuvo en Seattle en la ciudad de Seattle no he escuchado porque sí me he dado cuenta que Ichiro cuando Tani está presente él trata de que Tani brille porque él inclusive lo dijo en el clásico clásico mundial él dijo bueno este es el momento de Choyotani pero Ichiro aquí quiero imaginarme que se va a robar mucha prensa si viene le puede robar un poquito de prensa a Choyotani y conociendo el comportamiento de los asiáticos sobre todo de los japoneses pudiera ser eso pero el pelotero más representativo que no estuvo puede ser Ichiro Suzuki Ichiro Suzuki aquí en algún momento era un ídolo de multitudes mira que Alex en estos días puso en su cuenta de Instagram un video donde él donde él ponía cuando dio su primer hit en las grandes ligas que fue con Seattle él lo puso esta semana si no me equivoco que hacía más de 20 años de eso se lo dio a Boston le dio un infil hit a Boston lo subió a sus redes sociales inclusive lo subió el video y él como reaccionando al video exacto hablando del video Alex ya estaba aquí pero por temas de trabajo todo el mundo sabe que Alex pertenece a una cadena estuvo David estuvo Pedro y era algo que hablábamos hace unos días hasta ahí la presencia latina en este caso dominicana es clave o sea te das cuenta que en las principales cadenas de de Estados Unidos hay presencia dominicana porque también en bueno en el caso de Pedro Martínez trabaja para MLB y Pedro estaba aquí en el caso de Alex y David ahora Jeter también está trabaja para Fox pero en MLB aunque a este evento el no vino está también Carlos Peña que es un elemento importante de esa cadena o sea tú te das cuenta de que y en español ni hablar el que tiene años narrando la competencia de cuadrangulares y la voz más conocida de béisbol de Estados Unidos de habla hispana debe ser Ernesto Jerez si Ernesto tiene siglos patentizando ese tema de la narración sobre todo de los cuadrangulares pero en el caso de Latinoamérica se entiende más pero en Estados Unidos las figuras son dominicanas de las cadenas si si y era y es algo que como muchos de esos jugadores que uno vio en los 90 ahora son parte de cada una de las cadenas Jeter entró recientemente con Fox pero previo a eso era básicamente David Ortiz Alex Rodríguez y dos compañeros más ex jugadores ambos pero era como que estaba más balanceado hacia el área latina que que jugadores de los Estados Unidos que son la gran mayoría realmente si si la presencia es impresionante y David ayer se la lució otra vez y vi que sacó un repelente anti yankee en la cadena y empezó a tirar solo a la gente porque ya ellos cogieron esa línea como tú tienes sentado en la misma mesa a Ale y a Jeter y tienes sentado a David o sea Jeter tiene que ser vivo el representante el representante yankee más querido y más histórico y David tiene que ser vivo el representante de los medias rojas más querido entonces ellos han cogido esa línea del tema de defender su color y eso también provoca a los fanáticos a que comenten más es un tema de saber jugar con la fanática yo no mira que yo he tocado el tema varias veces yo sé que estamos sobre la pausa pero yo no sabía y yo me vengo enterando día a día esa rivalidad que hay de los fanáticos repito de los fanáticos venezolanos y dominicanos es que yo yo ayer estaba viendo el line up en una red social y el comentario del venezolano era yo no veo ahí a ningún dominicano tal cosa yo no sabía que era ese nivel y yo creo que eso yo creo que eso se infló después del clásico o sea el proceso del clásico y el clásico mundial venezuela derrota dominicana y empieza eso a inflarse más eso como que explosiona más después de ahí pues yo no yo no sabía que eso tenía esa dimensión ¿sabes de dónde yo creo que viene? desde que yo creo que eso empezó con Ronald Acuña ¿tú te acuerdas? ¿ustedes recuerdan un live que hizo Acuña? creo que fue con Frank Mill no sé si fue en la época de la pandemia que ellos hablaban ahí de que Ronald Acuña hablaba del clásico cuando pasara que si perdían de dominicana como que hay una camada de jugadores venezolanos que van al all-star que les va bien en grandes ligas y que antes tú nada más veía que eran dominicanos que iba era como ustedes decían ahorita que ahora hay más representación latina que era más dominicano solamente y ahora hay venezolanos y hay de otras naciones y eso hace que la rivalidad crezca pero una rivalidad fuerte y de todo tú te das cuenta que es como que escribe un fanático de Boca y le entra el de River o te escribe uno del Madrid y le entra el de Barcelona es una cosa impresionante en las redes sociales pero el pelotero si se lleva bien el pelotero venezolano y dominicano si se lleva muy bien Innova Centro para la construcción o remodelación de tu casa donde lo encuentras todo Innova Centro una ferretería completa para que tengas un buen día llegó o llegó el nuevo croissant de Wendy's relleno de bacon salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant comienza un buen día con el desayuno que mereces en Wendy's disponible de lunes a domingo desde las 7 de la mañana nos vamos a publicidad señores y en breve retornamos con más de Abriendo el Juego Ultra 93.7 escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7